Por lo menos el 70% de las viviendas aquí en el distrito de San Clemente han quedado en estas condiciones totalmente derrumbadas. En estos momentos estamos caminando por lo que eran los techos de estas casas. Centenares de familias han perdido todo lo que tenían. La mayor parte de estas viviendas son de adobe y de quincha y es por eso que se han caído fácilmente con el terremoto que se ha sentido en mayor intensidad en esta zona. Estamos, reitero, en el distrito de San Clemente en el ingreso hacia Pisco. Vamos a ver algunas familias que están tratando de recuperar algunas de sus cosas. Perdió absolutamente todo. Todo lo hemos perdido, mire, mi documento, todo está perdido ahí. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo está la familia? Como asustados, pues, como siempre, pues, doctor, mire. ¿Pero no hay heridos? No, fíjense, no hay heridos. ¿Dónde han pasado la noche? Acá, paraditas, sentaditas, sin que sea, pues, acá, vean lo que vemos. En este lado. Señor, ustedes se han perdido. Completamente todo. Todo, todo hemos perdido. ¿Dónde está su familia? ¿Su familia, felizmente, está bien? Sí. ¿Tiene algunos heridos? ¿No? Sí, a una minitecita le ha caído vidrio de la puerta. ¿Le cayó vidrio? Sí, y lo han llevado allá, están en el seguro para que lo vean todos. Pero todo está así, como usted puede ver al fondo, pase para acá. ¿No tiene usted dónde pasar la noche? No, no, ahí afuera hemos dormido la noche, ahí vamos a dormir ahora. No tenemos carpa, no tenemos nada. Todas mis cositas he perdido, todo está chancado, mire cómo están mis cosas. Para dentro no tengo dónde descansar. ¿No ha llegado ningún tipo de ayuda acá, señora? Ninguno, ninguno, nada. ¿No ha llegado defensa civil o... Tampoco. No, 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 no. Bien, esta es la posta médica que está atendiendo a todos los heridos de la zona. Señora, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué pasó? Soy Farabia de Reyes, María Irma. ¿Qué es lo que le pasó, señora? Se ha caído mi casa y me ha caído los adobes y me ha roto la cabeza, mire. De ahí, la espalda también tengo, ahorita la espada. La pierna también, mire. No podía caminar y ahorita también lo he vuelto a venir para que me curen y me den remedio porque es verdad que no hemos quedado en la calle. Bien, esta parte del lugar se ha sido acoplado para tener las medicinas. Está siendo como una especie de gran botiquín o de farmacia en el lugar. A ver, vamos a tratar de conversar con algunas personas. ¿Están utilizando este lugar? Buenas tardes. Para las medicinas de los heridos. Así es, efectivamente. Nosotros sabemos que la farmacia se ha quedado prácticamente destruida y en estos momentos hemos improvisado en una carreta nuestra farmacia para poder cubrir todos nuestros enfermos que están viniendo constantemente de acá al centro. ¿Cuántos heridos más o menos están atendiendo? El promedio de van llegando al... cada 10 minutos llega un herido. Cada 10 minutos un herido. Envocamos al ministro de salud que se ponga las cartas de acá, que vea la necesidad que estamos teniendo en estos momentos todo pisco. Pisco también está viendo bien afectado y sangremente también. ¿Qué es lo que necesitan ahorita? ¿Qué es lo que más necesitan con urgencia? Necesitamos anestesias que no tenemos ya, se ha acabado, hilo de sutura para poder hacer todas las suturas y vendas. De un momento a otro fue como, este, ha acontecido este temblor, terremoto y ella estaba conmigo aquí en la sala. Entonces, trató de ir donde sus hijos para tratar de auxiliarlos y sacándolo de mi cuarto lo agarró el lintel. Ya, yo me comenté solamente, señor, que se haga tu voluntad, señor.